MUAI TAI 2-0-1-0 un tiempito pero ha sido de mucho valioso survive sanction nada otra vez plementas des gel ¡Gracias! 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 El es Jorge Mi Salen, uno de los miembros más importantes de este equipo. Que tenes que decir Mi Salen a mi equipo de allá, Gorilla MMA Team, que están en Nicaragua? Pues que muy agradecido por ustedes por podernos, darnos la oportunidad y prestarnos a su sensei, a Krug. Aquí nos ha venido a cambiar todo y esperamos que podamos conocernos pronto todos y compartir juntos como la familia que somos. ¡Suscríbete al canal!